La regidora presidenta de la Comisión de Protección Civil, en el cabildo de Acapulco, Ricarda Robles, dijo que de acuerdo a especialistas en construcción, el proyecto del paso a desnivel constituyentes presenta algunos desperfectos. En entrevista al momento, la regidora priista recordó que en dicha vía, diariamente circulan unidades pesadas y que el proyecto no contempla espacio suficiente para estas, lo cual vendría a generar problemas. Lo que es la curva para poder doblar hacia ejido, porque en el proyecto los arquitectos que se están inconformando, me comentan que no da para el tipo de vehículos pesados, entonces tienen que ampliar más, ahora sí que el margen de lo que va a ser ahí la curva. Entonces, creo que no puede haber una cerrazón. Las obras deben ser para beneficio del pueblo, las obras deben ser consensadas con el pueblo desde ya y fue parte por lo que la gente nos cambió en el 2018. Sin embargo, decirles que mucha gente lo ha estado manifestando que se equivocaron, pensaron que iba a haber un gobierno de mayor apertura política, de mayor diálogo, pero sobre todo un gobierno donde las iniciativas iban a nacer del pueblo hacia el gobierno y no del gobierno hacia el pueblo. En ese tenor, Ladiel resaltó que aún hay tiempo de rectificar los detalles del polémico proyecto, que tiene presupuestado 50 millones de pesos y que en las últimas semanas ha sido blanco de críticas e inclusive oposición de algunos vecinos a La Redonda. También criticó que no haya habido consenso ni con el Cabildo ni la ciudadanía. Yo convoqué a varios de mis compañeros de la Comisión de Desarrollo Urbano en el sentido de que se pueda conocer con mayor precisión el proyecto y que ahorita aún estamos a tiempo de poder corregir algunas de las situaciones que nos están observando. O sea que de acuerdo a especialistas, ¿hay deficiencias en este proyecto? Sí, fue lo que nos comentaron, lo que nos hicieron notar y bueno, sí, creo que hay cierta razón, yo lo comenté con el coordinador y también él me daba la razón y que él quedó de buscar al Secretario de Desarrollo Urbano para que se coordine desarrollo urbano y la coordinación de movilidad porque bueno, también se debió haber hecho un estudio de este, del tránsito vehicular que tenemos en esa vialidad, etcétera, son varios aspectos. Entonces yo espero que antes de que se haga una mala obra, se pueda corregir para que sea una buena obra. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero.